Si de pronto te quitas este pelo, entonces verás que las energías se moverán en esa dirección. Si activas los dos chakras que están por encima del cuerpo físico, es una posibilidad fenomenal. También hace a tu cuerpo físico un poco frágil. Ahora, hemos hablado mucho de esto, pero en fin, si tú, si podas este árbol, hoy, el árbol concentrará su energía. En la zona que ha sido podada. Y verás, supón que podas esta parte del árbol y no podas aquella. Verás que en esta parte del árbol, el número de ucas que saldrá en los próximos 15 días o un mes, son muchas más que en la otra parte del árbol. ¿Te has dado cuenta de esto? ¿Sí o no? Porque ahora que esto está podado, el árbol dirige su energía en esa dirección. Las otras las dejará y las dirigirá hacia acá, porque aquí debe volver la hoja. Lo mismo ocurre en tu cuerpo. Si de pronto, te quitas este pelo, entonces verás que las energías se moverán en esa dirección. Así que la gente que hace un cierto tipo de sadhana, quiere que eso ocurra. La gente no simplemente se afeita la cabeza cuando le apetece. En la noche más oscura del mes, que se llama Shibaratri, el décimo cuarto día de la fase lunar, un día antes de Amavasya. En ese día, se afeitan, porque en ese día y el día de Amavasya y el día siguiente, de manera natural, hay un aumento de energía en el sistema humano. Queremos acelerar eso un poco más. Así que ese día se lo quitan, porque hay una sadhana vinculada a eso. Si no hay sadhana, no habrá mucha diferencia. Algunos de ustedes quizás saben que, particularmente las damas, quienes nunca se han afeitado la cabeza en su vida, de pronto un día se van y se afeitan el pelo, se desequilibran mentalmente, porque la energía excesiva en esa dirección no son capaces de manejarla. Si hay un pequeño desequilibrio, se exagerará, porque hay un exceso movimiento de energía en esa dirección. Pero si se calibra adecuadamente, y hay la sadhana necesaria para apoyarlo, funciona en tu beneficio. Así que un buscador espiritual, un sadhaka, que no solo busca su bienestar espiritual, que busca cómo convertirse en un instrumento de una posibilidad más grande. Tal persona quiere utilizar cada pequeño apoyo que esté disponible en la naturaleza. Así que, afeitarse la cabeza es parte de ello. Si no hay tal sadhana, si ese tipo de sadhana no está ahí, rasurarse el pelo no tiene realmente ningún significado como tal. y si alguien alcanza un estado en el que sus energías están realmente estallando por su cabeza, si activas los dos chakras que están por encima del cuerpo físico, si esos dos chakras se vuelven activos en alguien, entonces no nos afeitaremos. De hecho, nos gustaría dejarlo crecer y atarlo por encima de eso, para que esté protegido y nutrido. Si no tienes suficiente pelo, usaremos tela. ¿Crees que estoy vendado o algo así? Sí, en mi pierna, pero... Así que, si no hay suficiente pelo, entonces tienes que usar otra cosa. Pelo lo necesitarás. De lo contrario, habrá... una vez que los dos chakras por encima del cuerpo físico están activados. Es una posibilidad fenomenal, pero también hace que tu cuerpo físico sea un poco frágil. Tiende a atraer más de lo que debería. Y esta es la razón por la que muchos yoguis mueren antes de los 35. Porque, una vez que alcanzan un cierto nivel de energía, si no conocen todos los diferentes aspectos del cuerpo, si no entienden la mecánica de cómo funciona el sistema humano, si no entiendes todos los trucos del Creador, ¿de cuántas maneras ha hecho esto tan complejo y sofisticado? Porque la sofisticación no es solo para hacerlo complicado. La sofisticación significa que hay más posibilidades, que en una máquina simple. Esta es una máquina altamente sofisticada. Así que, una vez que las energías han llegado a su máximo, hay que protegerla. Si tienes el pelo largo y grueso, eso podría usarse. Es una prenda natural. Si no tienes, o si tienes miedo de perder el pelo, entonces lo haces rastas. ¿Sabes? ¿Conoces las rastas? ¿Has visto a los Sadhus Saniasis? Se puede hacer. No te diré cómo, porque si empiezas a ir por ahí con rastas, eso no será bueno. Hay una manera de hacer que tu pelo se vuelva rastas. Así que, haces eso. O, si no tienes tanto pelo, entonces, usas otra cosa. Una prenda de vestir o un paño son útiles. La naturaleza del cuerpo es tal que el volumen de energía que consume una neurona en el cuerpo, en el cerebro, es muchas, muchas, muchas veces más que la que consume una célula en el cuerpo. Así que, en términos de la estructura física, ¿cómo se distribuye el consumo de energía? Puedes verlo por ti mismo. Si alguien se preocupa por algo, perderá peso. La mejor manera de perder peso es preocuparse por algo. Lo sabes, ¿no? ¿Sí o no? Porque más actividad significa más actividad estresante en el cerebro. Significa que consumirá mucha energía y bajará el peso del cuerpo. entonces, la razón por la que el Hatha Yoga es tan importante como lo es, es simplemente para ser capaz de conducir el cuerpo de tal manera que tus energías se arraiguen bien en lo físico antes de que intentes posibilidades más altas. Si uno no está bien arraigado en su fisicalidad, entonces, las posibilidades más altas te alejarán de la fisicalidad. Alejarte de lo físico significa que uno puede volverse menos capaz físicamente o puede irse del todo. Algunas de las escrituras budistas dicen que Gautama, antes de su iluminación, caminaba como un hombre. Después de su iluminación, caminó como una mujer. Lo que trata de decir es que el cuerpo se volvió menos en lo físico. Físicamente, definitivamente un cuerpo masculino es un poco más que un cuerpo femenino. Así que él se volvió un poco menos. Así que se convirtió en perdió sus capacidades varoniles y se volvió blando porque su energía se desplazó a una dimensión diferente. Eso es lo que tratan de decir. Gracias por ver el video. Amén.